¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Tranquilízate! ¡Solo limpio todo este desastre! ¡Escucha! Algún día vas a colgar las garras y muchas personas se van a poner tristes. Y algún día también tu amigo Wade te pedirá que vuelvas a subir al caballo. Y cuando lo haga, ¡Di sí! Ah, ok. Te amo.